Continuamos con otro episodio de cosas que no sabías de los tenidos Vale, te saca el anterior que os subí este fin de semana Y también la lista de reproducción porque hay una lista de reproducción con montones de vídeos de estos que probablemente te molen Margen de eso, sorteo, así es, hasta el 14 de septiembre estoy sorteando este emblema que veis de fondo de pantalla Canciones de los renegados, vale, y solo tenéis que seguirme en Twitter y retuitear el tuit que hay fijado Así que hacedme un favor y seguirme en Twitter y retuitear ese tuit Puede que te lo lleves tú y pronto más sorteos Bendiciones, vamos al vídeo Félix, los catalizadores de las armas exóticas, ¿se pueden conseguir en el ocaso el tormento? Depende, los que se pueden conseguir en asaltos, sí O sea, los catalizadores que se pueden obtener en asaltos, sí Pero no todos los catalizadores se obtienen a través de asaltos O sea, algunos que se obtienen a través de crisol, otros utilizando un arma en particular Otros en incursiones, en encuentros en particular Así que eso es lo que te puedo decir, creo Félix, si falta una semana para completar el libro, ¿por qué tengo todo desbloqueado? Pues no lo sé, tío, what? Igual es que yo voy una semana retrasado y ya hemos pasado por todos Ahora, la verdad, no sé si con otros personajes te dan más libros Creo que no Pero lo que vienen a ser los mensajes como que terminan esta semana O sea, no sé si esto es en raro de Félix O sea, si igual yo voy una semana retrasado con mi personaje y por eso no lo he completado el todo Bueno, de todos modos, la próxima debería ser de los últimos diálogos de Eris en plan así que se repitan Por cierto, esto es una respuesta Dice Hasta donde tengo entendido... Perdón, Wilker dice Hasta donde tengo entendido, Oryx nació siendo mujer Mi pregunta sería ¿Cómo hizo Oryx para ser la primera tránsula del universo? Pues básicamente se transformó cuando le dieron sus poderes, ¿vale? O sea, cuando hizo el trato con... ¿Fue Aka? Creo que era Aka, ¿no? Uno de los gusanos Era Aka El de Oryx Dios, ahora me da un palo en plan buscar esa info Pero sí, básicamente hizo un trato con los gusanos, ¿vale? Y así pasó mal Lucas dice ¿Si hay armas exóticas, ¿por qué se llaman exóticas? Si ya casi todos los guardianes las tienen Pues porque son de esa rareza ¿Vale? O sea Ya habrá algo superior a exóticos, supongo Pero por ahora Es lo que hay Son exóticas porque solo puedes tener una ¿Vale? Aunque por cierto, en cuanto a armaduras exóticas en Destiny 1 Habían piezas de armaduras exóticas que Te permitían tener otra pieza de armaduras exóticas Que eran los distintivos, las capas Y eso siempre te podían permitir tener otro Y ahora no recuerdo qué hacían Creo que aumentaban la... La regeneración de la super Ah, no me acuerdo qué, pero me lo va Luego Además estaba muy guapo Sobre todo el del titán del martillo Luego Silver dice ¿Es posible acabar Calus en 15 minutos? Si sí, ¿cómo puedo hacerlo? ¿O cómo hacer todo Calus solo? Checa Calus en 15 minutos O Calus Speedrun Calus Speedrun, tío Ya está Ya está Ratingerus 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 Dicen Well, ¿por qué las expansiones de... Es que qué queréis Que te haga una guía ahora en el vídeo? O sea, ¿sabes? Por eso te paso la respuesta más rápido Porque es que no te lo puedo explicar ahora mejor Ratingerus Well, ¿por qué las expansiones de Destiny 2 No traen trofeos como pasaba en Destiny 1? No lo sé Es un poco... Sí, yo es que no le doy muchas vueltas a los trofeos y logros ahora mismo Y de hecho los tengo desactivados para que no me aparezca... ¿Sabes? Pero sí, no sé Se lo podrían currar en Adir a algunos de vez en cuando Pero... Crampus Y creo que hay una razón Pero es que es un tecnicismo que ahora no nos interesa Y de hecho creo que no tiene razón, la verdad Simplemente no los subieron Crampus dice Well, ¿crees que algún día tendríamos que enfrentarnos a todos esos guardianes oscuros Incluyendo a Shaxx? No Sí Quiero decir ¿Por qué metas a Shaxx en esto? O sea, metas a Shaxx probablemente porque está siendo corrompido por la reliquia A Hamkara que hay junto a él ¿Vale? O sea, que a la que Sabazún está teniendo acceso a través de sus canciones Es raro, es raro Pero es como que Sabazún tiene influencia sobre esas vainas Y Shaxx está siendo corrompido Y ya veremos cómo nos enfrentamos a Shaxx Pero no creo que sea en plan físicamente Y luego en cuanto a otros guardianes oscuros Sí, seguramente Pero más en adelante ¿Recordáis las filtraciones de And on the Nine? Que no se equivocó en nada Hasta que Bungie se separó de Activision y cambiaron cosas Habló sobre el Destiny 3 Que incluiría o zonas PVV Pero nos podríamos enfrentar a otros guardianes oscuros Y guardianes oscuros en general Creo que cuando ya pase más tiempo Quizá para la reina bruja O para Lightfall Que definitivamente parece un clímax Entre la oscuridad y la luz De hecho, así lo describieron Pues probablemente sí Y es como a largo a veces Luego dicen ¿Te gustaría ver una serie de Destiny? Tío, claro Joder, sí Una serie, una película Ya sea anime, caricatura O real O varias historias Y sí Y que lo produjera Bungie No, es que no Bungie no se dedica a eso en particular Así que tendría que contratar a otros estudios No lo sé, la verdad Seguramente vosotros tengáis mejores ideas Porque ahora no estoy tan puesto en ese tipo de estudios En plan Que hagan Bueno, que puedan tratar Destiny como tema ¿Sabes? En plan Esta es la única que no te voy a responder Groupheart dice Además, tampoco tenía un interrogante Así que Groupheart dice En algunos diálogos del evento contacto El vagabundo menciona que Asher Mir está muriendo ¿Qué sabes de ello? A ver Tiene el brazo Bex Que creo que infectó su cuerpo también Lemese Pero no he encontrado nada respecto a eso O sea Creo que quizás Se pueda referir a que la infección de su brazo Se está extendiendo de algún modo No lo sé De todos modos Asher tendrá su final esta temporada Cuando desaparezca la destinación Sí, era ello, sí O sea, ya nos comentó O sea, bueno Está en la base de datos Una serie de diálogos Que ahora, no voy a spoilear Porque ya lo he mencionado varias veces También No creo que venga a cuento Pero sí O sea, tendrá algún tipo de final Este final, ¿vale? Pero no Sea a que te referías Con lo del vagabundo, la verdad A menos que sea lo del brazo Y lo he buscado Y no lo he encontrado Así que soy rico por eso Ahora vigilante dice Hola, güey Por cierto He hecho de menos este exótico Una pregunta ¿Cómo es posible que podamos entrar al bosque Y sus simulaciones? Si los Vex no pueden simular a los guardianes Ya que tienen luz Ah, pues porque Nosotros entramos A las simulaciones ¿Vale? Es decir No es que nos simulen Es que nosotros estamos entrando No es que nos estén simulando ¿Sabes? Creo que eso ya te responde Aldo dice Una pregunta Kate habla de una apuesta Que perdió y consiguió Y consiguió el puesto de vanguardia ¿Cuál es la historia completa? A ver Esos son los temas Que por cierto Os menciona en el vídeo de secretos Sobre Kate Que probablemente no sabías O que seguramente no sabías O no sé cómo lo terminaré titulando Lo he subido ya, por cierto Para los patróns Y miembros del canal Que me apoyan ¿Vale? Y es exclusivo todo este mes Hasta principios de octubre Cuando lo publico para todos Y subo otro exclusivo Solo para que lo recordéis Pero Una de las cosas que menciono es esta Y es porque Kate estaba Bueno Apostó con Andal Brask Que quien No matase A Tanix el marcado Tanix el cicatrizado Eh Se haría con el puesto de la vanguardia Es decir Quien perdiese Se quedaba con el puesto ¿Vale? Quien no lo matase O sea Básicamente se estaban jugando eso Entonces Kate No lo consiguió en su intento Y Andal Brask Si lo consiguió en el suyo Lo que hizo que Kate Se quedase con el puesto De cazador de la vanguardia ¿Vale? Nadie quiere ser cazador de la vanguardia Ni siquiera es par ¿Sabes? Pero así es como lo obtuvo Danny dice Aparte del galajón y ruina del diablo Hay otra arma conmemorativa De la batalla de la grieta del crepúsculo Y si no es así ¿Crees que existan más? Y sí O sea Creo que sí Que hay más armas Conmemorativas De la grieta del crepúsculo No sé si hay más Pero te he encontrado Al menos una Ciudadano Nefasto 3 Es una arma que comenzaron a crear Tras la Bueno La tremenda cantidad de muertes Que hubo en la batalla De la grieta del crepúsculo Dice Los horrores de la grieta del crepúsculo Inspiraron a algunos de los mejores armeros de la ciudad A desarrollar aún más su arte Y esta Junto a la galajón Fue una de las armas Que Crux ¿Era Crux lo mar? La facción La fundición Bueno Las crearon ¿Vale? Después de esa batalla Ahora Eddy ¿Crees que haya una Perdón ¿Crees que haya en la nueva temporada Una misión En la que Debrim K Nos dé Ojalá O sea En la que nos dé Non Terrae Plus Ultra Ojalá Porque es de mis exóticos favoritos Probablemente el más estúpido Porque es que no tiene nada de exóticos Salvo que es un franco tirador Con mira de hierro Es decir Probablemente es de lo menos útil Y menos práctico En cuanto a exóticos Se refiere Pero Era mis favoritos Por cómo se sentía Utilizarlo en Grisol ¿Vale? Molaba Furgoneta Dice Yo creo Que la vanguardia de cazadores Ya no va a ser nunca más ocupada Estas imágenes No representan El elegir un bando Sino el que están divididos Y son de Bastión de sombras Y también de la misma temporada Es decir De Temporada de los visitantes Además el plano En el que se enfoca Los personajes Dura lo mismo Es un detalle interesante Ya lo había leído A esta antes En notificaciones Y sí que es interesante Que el plano No solo es Pratente exacto Es decir De las mismas proporciones Sino que también Dura lo mismo Y aquí tenemos ahí Cora Sola Fijándose en la pirámide Y luego por otra parte Aquí tenemos A Zabala Solo Fijándose en el viajero Y la verdad Es un dato muy interesante En el que te has fijado Y sin duda No es que represente Solo el distanciamiento Porque eso vendría a ser Como más De esto O sea Hay muchas razones Por las que se Se nota que hay Distanciamiento Y bandos Dentro de la vanguardia A la hora de decidir Hacer cosas Y eso Y Zabala No está muy bien De la cabeza Pronto Vídeo sobre eso Por cierto Spoiler Pero sí Se nota Que hay mucha división En la vanguardia Y también es posible Que como dice Igual nunca veamos Un nuevo cazador De la vanguardia Que tanto estamos esperando En verdad Sino que no lo haya Directamente Y la vanguardia Se desentiende Ya veremos que ocurre El próximo año Pero sí No pinta bien La vanguardia No sé Ojalá caminemos de torre Algún día No a otra torre Por favor Alfredo dice ¿Hay algo Perdón Alguna forma más fácil De conseguir El chacal helado Que no sean los nodos Es lo único que me falta Para el sello caminante Bueno pues Parece que no O sea No sé si No me parece que Oh sí Igual Ana Bray Puede tenerlo Para vender en rotación No estoy seguro de eso ¿Vale? No estoy seguro Puede ser Y luego Están los engramas De la estratega Como puedes ver aquí Y nos dice Que la fuente Es completar actividades Y ganar paquetes De subida de rango Marte Así que A menos que sea eso De que Ana pueda tener Un inventario Creo que No hay otros modos Luego Suerte con ello Por cierto Jason dice ¿El vagabundo Es Shin Malfour? Es decir ¿Es una de las frases Por las que ha pasado Desde Dredgen? Espera ¿Es una de las fases Por las que ha pasado Desde Dredgen En adelante? No O sea A menos que me haya perdido Algo No Shin Malfour Y Dredgen No son la misma persona O sea Por lo que acabo de leer Lo único relacionado De Shin Y Dredgen Bueno es que Shin Malfour Creó un alter ego Llamado Dredgen Bale En orden ¿Qué decía aquí? Dredgen Bale Dice que era un alter ego Creado por él Como para Bueno como para mostrar Digamos como para Simbolizar ¿Vale? El pasar del camino Entre la luz A la oscuridad ¿Vale? De la luz a la oscuridad Mejor dicho De Malfour Que representa la luz A Dredgen Bale Que representa la oscuridad Así que bueno Como que sí Pero que no O sea No son dos personas Que son la misma O sea Luego está Dredgen Jor Que solamente es el Dredgen Que todos tienen en mente Pero Eso es probablemente Lo que te resuelva Cualquier duda O sea El vagabundo No es Shin Malfour ¿Vale? Luego Revan dice ¿Es posible que la vanguardia Se fragmente en dos facciones? Una que apoya la luz Y otra a la oscuridad Sí Lo veo Lo veo O sea No es nada que sepamos seguro Pero Teniendo en cuenta La división Que hablábamos antes Es posible que también Haya una parte de la vanguardia Que apoya la oscuridad Y otra a la luz Aunque no sé Si se consideraría vanguardia Ya Al estar tan separados Luego Shapeshifter dice ¿Crees que habrá dos tipos De super en la Stasis? Es decir Como Alborada Y el Pozo En Puñasoles Y el Martillo Titán Etc Puede ¿Vale? Porque con todos esos Aspectos Y fragmentos Es decir Todas esas habilidades Que podremos añadir Probable que cambien mucho El estilo de juego ¿Vale? Quizás Imagínate la super en el Titán Con depende de que aspecto O fragmento Puedes hacer que se enfoque más En crear muros Protectores En lugar de Atacar Y congelar No sé Pero sí Puede ser O sea Igual no tan distintas Como esas Ya veremos ¿Vale? Él dice ¿Y por qué se llaman Pruebas de Osiris Y no las pruebas De San XIV? Bueno Si las hace San XIV Pues porque Derechos de autor ¿No? O sea Osiris empezó con toda esa vaina Y en principio Y en principio Es como que San XIV Lo hace En honor a Osiris ¿Vale? Y como que sí De hecho Las pruebas de Osiris De ahora Supongo que Siguen siendo Como para Que los guardianes Entre guardianes Destaquen Es decir Que se note Quien es el que está En el top ¿Vale? Es decir Y además Es como la versión mejora De Crisón En la que estamos Practicando Pero con Dándole aún más caño Quiero decir Nos enfrentamos a hackers Es por la historia Por el lore Las pruebas de Osiris Las fundó Osiris Para que los guardianes Que quisieran poner a prueba Sus mayores habilidades Pues pudieran destacar Entre ellos Resumiendo Naruto dice De acuerdo al evento De contacto ¿Qué relación tienen O tendrá Ares Y el vagabundo Desde aquí a Beyond Light? O sea Bueno Si te refieres En algún momento En el que En contacto Parece que Ares Y el nómada Parecen estar algo más unidos Además de ahí También hay otra serie De interacciones Que tienen entre ellos Otra serie de conversaciones Que sí parece que haya algo Entre Ares Y el vagabundo Y no sé de aquí A Beyond Light Si sabremos algo más Pero quién sabe Si pasa algo en adelante ¿Vale? ¿Os imagináis ver la cara de Ares Algún día los tres? Derrakiller dice Se me están ocurriendo más chistes Sobre Ares y sus ojos Derrakiller dice ¿Por qué mil voces y anarquía Tienen un diseño parecido? En cuanto al color Y los pinchos No, no es parecido tío Aquí tenemos anarquía Y aquí tenemos mil voces tío No es parecido O sea En mi opinión Y no creo que tenga un significado Luego Axel dice Gracias por preguntar igual Por cierto Axel dice Hola Wild ¿Cómo estás? Espero que bien Espero que tú también ¿Qué pasó con la desconocida Después de los acontecimientos En Destin? No, no Saludos Se fue a hacer sus vainas O sea Viene de una línea Creo que incluso De varias líneas temporales Por lo que hemos comentado En otros vídeos Y otros registros Que tiene de haber saltado Entre líneas temporales ¿Vale? Un futuro en el que La oscuridad gana Y que trata cambiar Constantemente Y teniendo en cuenta Que no para de tratar Cambiarlo Pues seguramente Ha pasado por otra serie De líneas temporales Que fracasarán Yo que sé Pero sí Supongo que ha estado Haciendo ese tipo De cosas Porque es que No es que nos haya Explicado mucho más Hasta ahora Que ha dicho Bueno Que nos ha traído A ver la La pirámide de Europa Al menos Al Nómada y Aéreas Ya veremos Se explicará más adelante Supongo Espero Espero que tenga Tiempo para explicar Ahora André dice Me gusta mucho El diseño De los enemigos De la colmena Es mi favorito Mi pregunta es ¿Te hubiera gustado Que tuviera otro diseño? Por cierto Bro Están inspirados En las polillas Ahora te paso Un par de Artes conceptuales Originales Si me hubiera gustado Que Guillermo del Todo Diseñara la colmena Porque le encuentro Cierta similitud Con los Kaiju De Pacific Rim 2 A ver Vamos a buscar Esta vaina Real quick Vale O sea Sí Y no Pero Mira O sea Aquí tenemos El arte conceptual De la colmena original Que como verás Son polillas Literalmente Son tirando a polillas Hay un puñado De estas imágenes Por cierto Supongo que las Estoy poniendo Para que las podáis ver Mejor Alguna de ellas Pero sí Vienen de polillas Ahí you go Si te gusta Pues seguramente Este dato te gusta Saberlo también Espera Esto es un diseño De Oryx O sea Clicado en esta imagen Y pone Oryx O sea Diseño de Oryx Esto iba a ser Oryx O bueno Igual Oryx es esto Esta es una Tremenda polilla Y bueno Hay otro montón De imágenes Puedes investigar Pero sí Creo que Más que responde A tu pregunta Pasando a otro tema Gracias por preguntar Tenemos a Frank Que nos dice Algunas de las armas Exóticas Que se pudieron conseguir En temporadas pasadas Se podrían conseguir De nuevo No se podrán Ejemplo Cuarto género Aparente Si Igual que hemos podido Obtenerlos Con los cifrados Exóticos Seguramente A las que Bueno Es que ya nos hablaron Sobre un kiosco Exótico Donde podremos Obtener montones De exóticos Que Bueno Que perderán Sus fuentes Originales De donde se obtienen Actualmente ¿Vale? Como las destinaciones El leviatán Y demás Así que Si Con cifrados Exóticos Y otra serie De aventuras Por ejemplo Anarquía Y mil voces Que Perdón Anarquía Y No recuerdo Cuál era el otro Mil voces Se queda Porque se queda Último deseo Pero Anarquía Por ejemplo Se podrá obtener A través Ah Tarraba Se podrá obtener A través Del kiosco Exótico Pero no solo Comprándose ¿Vale? Habrá que hacer Una especie De aventura O algo No nos han dado Todos los detalles Luego Arn Honst Dice ¿Serán las nuevas Subclases De stasis Disponibles Para todos Incluso si no Tenemos Beyond Light? Estaría Más que bien Porque Joder Así estaría Equilibrado Todo Pero probablemente No Teniendo en cuenta Cómo introdujeron Otros tipos De supers Y subclases Anteriormente En Destiny ¿Vale? O sea Con The Taken King De hecho lo hicieron Y sí O sea No era exactamente Así O sea Se quedaron sin subclases Y cuando sacaron Las nuevas ramas Con los renegados También Hasta recientemente Bueno de hecho No sé si siguen Sin tenerlas Los que no tienen Sus DLCs Pero sí O sea Tiene una idea Es probable que no Ojalá que sí Pero probable que no Mato dice Parece que los orbes De poder son generados Por la Super de Stasis Así ya nos fijamos en eso Que la Super de Stasis De la oscuridad Genera orbes de poder Y orbes de luz Lo cual Tiene sentido Tened en cuenta eso ¿Crees que si armas Exóticas de Stasis En un futuro Generen? Sí Por supuesto Que las armas Que utilicen Stasis Generan orbes de poder Al menos solo por ese Pequeño detalle Que yo creo que es un detalle ¿Vale? Igual nos profundiza más Sobre ello Pero creo que es un detalle Simplemente porque Queda claro Que no lo genera La luz Sino otra cosa Luego Luis Espera Dice ¿Y quieres que cambien La de Fige Funesta Para que sea de Stasis También? Quiero decir No creo que cambien eso No creo que cambien eso Luego Luis Dice Desde Destiny 1 Me he preguntado ¿Qué tanto saben Los espectros Acerca del viajero? Según entiendo Son creación de este Pero siempre parece Que ellos saben Básicamente lo mismo Que nosotros Acerca de la luz Tienes razón Y hay muchas dudas Sobre el viajero ¿Por qué nos revive En contra de nuestra voluntad? ¿Por qué perdemos Nuestra memoria? ¿Por qué no nos responden Y nos comunican nada? ¿Por qué se pira Cuando viene la oscuridad? No me fío nada De ese calvo La verdad Tío Berry dice Si de verdad Somos los vestigios De la luz ¿Por qué el viajero No se intenta comunicar? Es lo que estaba hablando Siendo que está despierto Desde la guerra roja Y la oscuridad Nada más Llega O sea Nada más llegarnos Intentando Sí, o sea La oscuridad Se está presentando Mucho mejor que el viajero Igual el viajero Es tímido O se está despertando En plan Dios Llevo la vida durmiendo Déjame ¿Sabes? ¿Sabes por qué el viajero? No sé En el mapa de Destiny 2 En año 4 Se ve más despierto Digamos Así que igual Yo qué sé Es que que haga algo No Es que el viajero Tío Qué aburrido Seguir dice Tengo dudas Sobre el futuro de Destiny Y no lo han aclarado En sus directos Cuando se acabe La trilogía de expansiones En 2022 Va a seguir O es el final del juego No quiere decir Que sea el final Ni tampoco Que vaya a continuar No han respondido A esto todavía Seguramente le pregunta A Luke Smith Sobre eso Y te dirá Que por ahora Quieren centrarse En estos tres años Antes de responder A ese tipo de preguntas No lo sé No han respondido A eso todavía Creo Matrix dice ¿Para cuándo La guerra de facción? Ah, perdón ¿Para cuándo La guerra de facciones? Y las carreras SRL Ahora, en cuanto La guerra de facciones Creo que ya Dieron una respuesta Un poco más No sabemos De hecho Si volverá De algún modo Aunque hablaron Sobre hacer Volver Depende Que otras recompensas De las facciones Como hemos visto Hemos visto De hecho No sé si esta temporada O en la anterior ya Que vimos que regresan Las armaduras Y algunas armas De las facciones Ya veremos En cuanto a la SRL Luke Smith Cuando le preguntaron Por última vez Dijo que era una buena pregunta Sin embargo Sin embargo No tenían tiempo Para responder En ese directo Supuestamente Así que Seguramente estén Trabajando algo Pero aún no No sabemos nada Dice Ya estamos cansados De los eventos Chorra que nos mete Yo también Vale Y haré carreras SRL Como se dice Clandestinas Pronto Vale O sea En Destiny 1 De hecho Antes de que existiese La SRL Yo hice mis carreras De colibrís En distintos planetas Y molan mucho Más que las originales Podéis checar Buscar carreras De colibrí Igual Que contenido queda liberado Para los de nueva luz Pues el nuevo que venga Con el cosmódromo Supongo Y bueno Ya nos tienen que detallar Esas cosas Del nuevo contenido Y pues actualmente La campaña acaba con Chol El dios gusano Como será ahora Ya veremos Es que esas cosas Aún las tienen que responder Pero espero que tengan Algo bueno preparado David dice Wild Estaba viendo Unos vídeos de lore Y me encontré con uno En el que nos hablabas De los dragones Ahamkara En este nos comentabas Que esos provienen O pueden estar en Europa Hice un vídeo Dedicado a ello Ahora no me acuerdo De todos los detalles Pero sí O sea Creo que sus orígenes Podían ser de Europa Así como los 9 Los 9 también por cierto Tienen sus orígenes en Europa Al menos por lo que se sabe Era Europa O Titán Así que seguramente Sea Europa Porque en Titán No es que hayamos Sabido mucho más De los 9 Y luego encuentro Los dragones Ahamkara Creo que también Era que provenían De Europa O había Habido algún tipo De reunión O dato Que nos hacía pensar Que tenían que ver Con Europa ¿Crees que Ahora que se ve en el 13 Nos encontramos? No O sea Los dragones En principio Están acabados Riven Era la última Que nos encontramos Más sí Porque no O sea Igual Bungie decide Sorprendernos Con eso Y en Europa Pues podría ser Un buen lugar También Por la relación Que tiene con los Ahamkara Pero no es nada Que nos confirme Molará Vale Molaría Y espero que sepamos Más de que ir Teniendo en cuenta Que se convirtió Ahí en Exo Eso sí Jeremías dice 1 Cosas que crees Que tengamos A tener en cuenta Bueno Que debamos tener en cuenta Para más allá de la luz Me refiero a historia Bueno pues Hice un vídeo Sobre Iramis Sobre todo lo que tenéis Que saber de Beyond Light En plan Lo que sabemos Al menos por ahora También sobre la desconocida Yo te recomendaría Checar vídeos de lore Sobre Erismore En plan la personalidad Porque tiene que ver Con este El nómada también Aunque quizás No sean tan relevantes La desconocida Hice uno hace unas semanas Explicando todo lo que se sabe Y luego Iramis También Hice un vídeo sobre ello Y puede que haga Aremas Seguramente Al menos uno más Cerca de cuando vayan A lanzar el DLC Cuando sepamos algún dato más Que podamos saber Barix estará ahí también No sabemos Si con Perdón Eramis O como prisionero Pero estará ahí Luego dos ¿Piensas que podremos Volver a ver a Randall El Vándalo En Europa O en el Cosmódromo Cuando vuelva? No O sea No hay nada Que me haga pensar O sea No hay ninguna pista O prueba Que me haga pensar Mucho en eso En particular Si no Ya veremos Lo que hace Bungie Tres ¿Piensas que una temporada Centrada en Uldren Sería una locura? Que va Tío Estaría genial Tío O sea Quizás No en Uldren Sino en lo que sea Que esté pasando O sabes En plan El papel que le den A Uldren Respecto a otro tema De lo que esté ocurriendo En el universo Pero si Alguna en la que tenga Más papel O sea Es como la temporal El Nomada Por así decirlo Molaría Luego Pablo dice Hola guay ¿Hay algún inicio De que vuelva Contenido de Destiny 1? Ah perdón Que con la vuelta Del contenido de Destiny 1 Vuelvan los sets De la madura Y armas del estandarte Y hierro Molarían un huevo Porque habían algunos Muy guavos Y no No hay nada Que nos indique eso Pero estaría genial ¿Vale? Luego están los que se quejan Del contenido reciclado Si o sea Siempre queremos Nuevo contenido también Pero que vuelva Nunca a estar mal Siempre y cuando esté Balanceado La cantidad de lo nuevo Y lo obvio La otra dice Soy un poco nuevo En el game Pero me pregunta es ¿Qué le pasó Al cuerno roto De Lord Shaxx? Ahora lo veremos ¿Y qué onda Con los dos gatos Que estaban en la torre? Esos que cuando te acercas Hacen ruido Y se van Tío Son dos gatos Y ya está Esos no tienen historia ¿Vale? Uno de ellos es mío Ya lo sabéis Pero al margen Vamos a checar El cuerno de Shaxx Hey Aquí tenemos la respuesta Aparentemente Durante el trailer Cinemática De Destiny 2 En el que El de la guerra roja ¿Vale? En el que aparece Zavala Durante esas escenas Se puede ver A Shaxx Con los dos cuernos De hecho es De lo primero Que nos fijamos Cuando vimos ese trailer En plan Shaxx está vivo Confirmado Y se veía Con los dos cuernos Y luego Ya no Es decir Actualmente Falta el cuerno Entonces Perdió el cuerno Con un argumento Que terminó calentándose Con Saladín Es decir Terminaron cabreándose Saladín y él Y Saladín Le lanzó un punetazo A Shaxx En el que Se cargó su cuerno Básicamente Resumiendo Seguro que hay una carta De lore Que nos lo explique mejor Si quieres investigarlo Seguro que lo encuentras Pero ese es el resumen Ahora Juez Goku Dice Si la cámara de cristal Va a volver Entonces Podríamos tal vez Usarla para revivir A Kay Ya la han preguntado Muchas veces En principio Kay no va a volver Ojalá Vale Además Kay también Mostraba interés En la cámara de cristal Tenía que ver Con lo de Saltarse sus Beberes Y responsabilidades De la vanguardia Más que nada Pero Ojalá Vale Dice Ya que Praedith y Cav Parece que pudieron Viajar en el tiempo Pero fracasaron Como te digo Bungie Trató de dejarnos Claro que Kay no volverá Pero ojalá Yuye dice Buenas weir Ya se sabe Si va a ser posible Conseguir las armas Exclusivas De pases de temporada Anteriores De algún modo Si O sea Con los cifrados Excepcionales Vale Cifrados Excepcionales Ya podemos obtener Las de temporadas Anteriores Así que probablemente Las que quieren Seguirán Podiendo obtener De este modo Además del kiosco Exótico Donde podremos Obtener las armas De destinaciones Que se vayan a ir Como las de Leviatán Por ejemplo No todas a través De cifrados exóticos Algunas tendrán Algún tipo de aventura Como Narquía Y Tarraba Como os he dicho Pero Ahí está eso Wicker dice ¿Por qué la vanguardia Dio caza a los Hamkar? O sea Me parece algo tonto Ya que con ellos Pudieron lograr Una nueva edad de oro Me imagino que fue Cosa del guión Para que todos los problemas No se solucinaran Tan fácil Tío ¿En serio crees que fue? No Esto está mejor pensado Resumiendo Estaban los Hamkar Que concedían deseos ¿Vale? Concedían deseos A un puño de guardianes ¿Vale? Es decir Prácticamente a cualquiera Que se los pidiese el caso Es que de cualquier modo Los deseos Terminaban Contraatacando Por así decirlo Es decir Tenía un lado malo El deseo Y solían causar Más mal que bien Y dijeron A la ver Oye Y nos cargamos A estos dragones Interesantemente Y bueno Ahora que sabemos De Riven Y eso Hacía tiempo Que no pasaba Por la gran caza De los Hamkar Bueno pues Marazov Teniendo en cuenta Que ella sabía Que tenía La última Hamkara Riven Pues les dio Todas las armas Que necesitaban A los guardianes Apoyo a todo Lo que necesitaba La vanguardia Para terminar Con el resto De Hamkaras Así ella Tener el último Así que ahí está Swilker Los Hamkaras Eran más malos Que buenos Así que Dice Personalmente ¿Qué prefieres? ¿Que Ken regrese O que creen otros personajes Que amplíen la historia De Destiny? ¿Qué? ¿Qué nuevos personajes También? ¿Vale? Pero si me das a elegir Katie ya está No hace falta Que me lo piense Dice Aunque SunCloud Solo se limiten Vale Dice Aunque sobre Kate Solo Es que ha escrito mal Esto Aunque sobre Kate Solo se limiten A explicar la historia Es que sí Queremos más La gente No se lo va a pensar Y aprovecha Para terminar Y dice ¿No te da miedo Que el que regrese Katie y Ultron Eche por tierra Todos los acontecimientos De los renegados Incluyendo sus repercusiones A ver que Kate no va a volver O sea que Ojalá No Pero En principio no ¿Vale? Y que Ultron Regrese ahora Que es un guardián Y ha olvidado Todo lo anterior Tío es tremendo Culebrón ¿Vale? Quiero vivir eso ¿Vale? Así que sí Tiene sentido Y no creo que Afecte a lo que ha ocurrido Eso ¿Vale? O sea Ahí está Luego Juan dice Hola Wild Saludos Tengo dos preguntas ¿Crees que el DLC La reina bruja Bueno En el DLC veremos Nuevos enemigos O otro tipo de colmena Sí O sea Sí No sé hasta qué punto ¿Vale? Igual simplemente Les cambian la skin El color y ya está Pero Sí ¿Y crees que en un futuro Haya un pequeño DLC Como el de la Estratega Pero que se trata de la Shiba O más bien En un pase de temporada Trata de ello Sí Podría ser Es decir Iban a trabajar con ello A principios de Destiny 2 Con el Éxodo Negro ¿Sabes? Porque en el Éxodo Negro Había Shiba Y de hecho iban a Iba a haber un asalto Shiba Que al final No terminaron haciendo O sea Se retiraron la Shiba La Shiba De Destiny 2 La idea Pero no sé Igual la retoman en algún momento No eso en particular Pero la Shiba en general Ricardo dice Dentro del lore ¿Para qué crees que sirve Gambito? Ah Bueno Joder Pues para un montón de cosas Para empezar es como farmea Así El nómada Sus motas oscuras Tiene que ver con las vainas Que quiere hacer el nómada Y la vanguardia En la descripción De los puntos de infamia El vagabundo dice No me importa que ganes o pierdas Solo quiero que te pague Y bueno Es que para el nómada A él le da igual Vale O sea Él solo quiere Sí No solo quiere que nos paguen O sea Él quiere sus cosas Las cosas que está haciendo Dice ¿Se puede farmear diario El Leviatán? Creo que Creo que sí Lo que Las armas y armaduras Ya no del mismo modo Me parece O eran No lo sé No creo que eran Solo los exóticos Me parece No me acuerdo exactamente Lo que dijeron En la última noticia Ya os lo comenté Adam dice Hola Wild Espero que te encuentres bien Me pregunta es la siguiente Como ya sabemos Que los Vex No son esa armadura metálica Sino que son Los Radiolario Que hay dentro de ellos Mi duda es ¿Cómo se crearon Los primeros Vex Según el Lorde de este? No tengo ni pinche idea Wey La verdad No sabría decirte Muy bien Cómo vergas Encontraron O sea Cómo la Radiolario De por sí Entró por primera vez A esos cuerpos El caso Es que el origen Viene a Bueno Nos lo cuentan En el libro Desvelaciones O Desvelar ¿Vale? El que venía con Shadowkeep ¿Vale? Y básicamente ahí nos explicaba Que durante el comienzo Del universo ¿Vale? Cuando habla sobre El comienzo de la luz Y la oscuridad Y los juegos Que jugaban ¿Vale? Pues aquí nos habla Sobre que Cuando Es algo difícil de explicar Porque es que además Las palabras con las que Está esto escrito en inglés Es difícil traducir ¿Vale? Pero O sea Ellos jugaban un juego ¿Vale? Y resumiendo Era como que El jardín Perdón El viajero ¿Vale? La luz plantaba Sembraba ¿Vale? Y una vez había crecido Pues la oscuridad Luego cosechaba ¿Vale? Y cuando a eso Bueno Cuando a la oscuridad Le gustaba eso ¿Vale? Cosechar lo que había Cosechar lo que había Hecho el viajero Bueno La luz Por así decirlo Pues Por otra parte La luz Se convertía en Vex ¿Vale? Se vexaba O sea Hay una especie De verbo Vexar O sea Vex ¿Vale? Así que se vexaba De algún modo ¿Vale? Es como que Tras segar Lo que segaba La oscuridad ¿Vale? Son como metáforas Pues La luz se vexaba Y se convertía en Esa especie De radio O sea Los anteriores Patrones Que habían dominado Los anteriores juegos De la luz Y la oscuridad Escapaban Al universo Un universo Que de hecho Estaba comenzando ¿Vale? En el que no había Nada Básicamente Los patrones Esos Se manifestaban Como materia ¿Vale? Influyendo En la química De los núcleos De los cometas Que orbitaban Las jóvenes estrellas Lo estoy traduciendo Todo literalmente Ahora mismo Dice que Estos cometas Luego Llovieron En planetas Sin vida En pequeñas moléculas Que cargaban El desarrollo De la primera Radiolaria ¿Vale? Y ahí Desde ese punto En adelante Fue como la Radiolaria Fue desarrollándose En esos planetas Sin vida Y se transformaron En lo que conocemos Como los Vex Creo que no hay Un momento En el que nos hablen Exactamente Sobre los primeros Vex En cuanto a Carcasas Puede que sí Pero bueno Eso me parece El mejor origen De los Vex Que te puedo explicar Ahora Resumiendo Y creo que haré Un vídeo más detallado Sobre este tema Se ve muy interesante La verdad O sea El origen de los Vex O sea Igual sí hago un vídeo Más detallado Sobre todos estos temas De los Vex Que hace tiempo Que no los trata Desde Destiny 1 Creo Y ahora que sabemos Todo esto Con Shao En fin Ferneliox Hoy estamos en la última Dice Creo sinceramente Que estos nuevos No tienen nada que ver Con la casa de la oscuridad Y son completamente nuevos Y se habla muy poco de ellos ¿Qué opinas? Ah Y en Google Me he encontrado esto gratis What the fuck ¿Qué es real? Ah sí Esto ya lo vi Ahora te lo explico En fin Esto Son caídos Que sepamos Que manejan la oscuridad La estasis Es decir La oscuridad Por cierto A diferencia del viajero No O sea Le da los poderes A quien quiera pillarlos Casi parece En fin No Creo que son caídos ¿Vale? No creo que sea la oscuridad Sol ¿Vale? Al menos que lo esté poseyendo De algún modo Pero es que es un cuerpo caído Que sepamos Y luego Aquí tenemos la imagen De la cámara de cristal En Nessus Sí Además menciona Praedith También Y esto es posible Porque Porque En el mismo lore Mencionan Distintas entradas A la cámara de cristal Y de hecho Una puerta muy similar A la de la cámara de cristal Que se encuentra en Nessus Es que podría ser Que la forma en la que regrese La cámara de cristal En año 4 Que lo hará Sea a través de Nessus ¿Vale? Es decir La entrada En lugar de traer Venus Porque claro No han dicho nada de Venus Así que esta Sería una posibilidad Y sí Puede ser Real Puede que no ¿Vale? Pero poder puede ser real Porque además Los datos en el lore Engajarían con ello Dicho eso Hemos terminado Con esta vaina Guardianes Continuamos la próxima semana A partir del viernes Sábado Que os haré No os diré Que me preguntéis En Twitter Espero Igual me da por cancelarlo A última hora Porque a veces Se hacen muy largos Hay muchas preguntas Y no sé muy bien Cómo voy a llevarlo adelante Pero bueno Aquí hemos terminado Con otra nueva semana De cosas que no sabías Sobre Destiny 2 Chegamos el anterior vídeo O vídeos De esta semana De cosas que no sabías Si no los habéis visto Y os recuerdo Que en la lista de reproducción Con todos estos vídeos Por si queréis saber Aún más cosas Que aún no sabías De Destiny 2 Yo soy Guardianes Decidme qué opináis Sobre estas cosas Que no sabíais O sabíais Abajo en los comentarios Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribidse Si no lo estáis Campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós